Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, venimos con un nuevo video para todos ustedes. Como ustedes saben, Penayib Bukele va con todo, con el plan control territorial y va a presentar a nuevos policías, que son como 400 o 300 policías nuevos que se van a integrar a la PNC y Penayib Bukele va a juramentar con los policías. Escuchemos las palabras del señor presidente de la república, Penayib Bukele, a continuación. Pero el trabajo de un policía no es únicamente trabajo, los policías están dispuestos a dar la vida por los demás y eso es mucho más noble que cualquier otro trabajo. La fase 3, que es la que no habíamos anunciado, es la que vamos a llamar modernización y con esa fase vamos a dotar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de todo lo necesario para combatir el crimen. Eso incluye mejor armamento, mejores uniformes, chalecos antibalas, cascos tácticos, radios, mejores patrullas, helicópteros, cámaras térmicas, drones. Eso incluye mejores puestos policiales, mejor sistema de comunicación, cámaras en las esquinas, sistema de control y comando. El Salvador quiere vivir en paz, quiere vivir en tranquilidad. La gente que se sube a los buses no quiere ir dos y tres buses con la zozobra de que le va a pasar algo cuando llegue a su casa. Por esa gente es que vamos a luchar. Por la gente que trabaja en la calle, que tiene miedo por los estudiantes, que tiene miedo cuando van a las escuelas o a las universidades. Si alguien creía que la delincuencia le podía ganar la batalla al Salvador, estaba equivocado. Aquí tenemos hombres y mujeres valientes que están dispuestos a hacerle frente a la delincuencia y que nosotros desde la Presidencia de la República lo vamos a apoyar para que lo hagan y que tengan éxito en esa batalla contra la delincuencia. ¿Juráis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, defender la justicia y la paz, el orden constitucional y la democracia, asumiendo con plena conciencia el respeto y la entrega del servicio al pueblo salvadoreño? ¡Sí, Estado! Si así lo hicierais, la patria os premie y si no, que ella os lo demande. Quedan debidamente juramentados como agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.